Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de las docentes que integramos el Aula Virtual de Emprendimiento. Mi nombre es Eliana Poveda Cedeño. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva aventura de aprendizaje. Estimados estudiantes, les saluda Nancy Rosillo Suárez. El objetivo de esta materia es fortalecer el espíritu emprendedor en cada uno de ustedes, para que una vez que egresen puedan implementar la creatividad e innovación en su ejercer profesional. Muchas gracias. Saludos, soy Kerly Cruz y conformo el equipo de docentes virtuales de emprendimiento. Durante el semestre vamos a desarrollar cuatro unidades. La primera unidad es sobre los forjadores de empresa. La segunda unidad, la empresa y sus generalidades. La tercera unidad es sobre creatividad e innovación para generar ideas innovadoras. Y la cuarta unidad, herramientas para emprender, como por ejemplo la startup y modelos de negocios Canvas. Cada unidad va a poseer tres clases y cada clase desarrolla una actividad o tarea. Por lo cual, les recomendamos que semana tras semana organicen su tiempo, entren, lean las clases y realicen la actividad para que no se les acumule, asegurándoles el éxito de esta materia virtual. Bueno, mis queridos estudiantes, soy Lourdes Mieles Pincai y les cuento que hemos puesto dedicación y pasión en estas aulas virtuales, esperando de ustedes ética y responsabilidad como futuros profesionales para alcanzar los objetivos propuestos. Saludos y estamos en contacto siempre. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!